Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys Antes de continuar quiero dos cosas de ti Si te gusta este contenido por favor suscríbete Si lo haces estarías colaborando mucho con el canal El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys Bienvenidos amigos una vez más a una tienda diaria de Fall Guys Recuerden que la tienda que dice disponible para hoy es diferente para cada uno O sea la parte de la sección final Por lo que me gustaría que en los comentarios me dejes saber que se te ha mostrado a ti Vamos a ver que tenemos hoy Han llegado las skins de la WWE Tenemos lotes realeza de la WWE Incluye al enterrador a Undertaker Azuka Y Xavier Goods 800 monedas cada uno La verdad me sorprende el precio Pensé que iban a ser más caras Sinceramente no me gustan No sé Las veo como muy muy raras No sé que opinan ustedes Y esto Será el de la El ring con Azuka entrenador Ay no me diga que no lo vienen separado Yo quería esto No lo vienen separado No amigo no está separado solamente con el paquete Vaya bro Y lo otro que es Es el de la victoria de Undertaker Ese está muy muy bueno Pues nada Efe me quedé sin ellos ¿Por qué hacen esto hermano? Es que de verdad No es por Se siente como que siempre Critico la tienda Pero es que amigo Es de verdad Me parece horrible Inclusive esto lo critiqué en Fortnite Cuando pusieron dos paquetes de la misma manera Que te obligan a comprar Todo el paquete Si quieres algo solamente de ahí Debería ser como siempre Como era antes Te ponen todos por paquete Y te rebajan el precio Y todo por separado Así de sencillo Yo quería ese gesto sinceramente Quería comprar esto Y no voy a poder Efe Vamos a ver que más tenemos por aquí Tenemos el lote Alubias currantes 500 monedas La verdad Me El otro Un casco rosado Y Nah No me gusta Tenemos el martillazo What the fuck 1200 monedas Y tenemos poses Por 200 Se van en dos días Igual Estas Por fin Han resuelto Por fin Lo han corregido Esto Bueno Tenemos que ver Si el problema es Que estaba mal configurado Y no debía salir Todos los días Porque han cambiado En el día de hoy La tienda de elogios La han cambiado Inmediatamente Se habilita esto Recordemos que durante Como tres días Podríamos Con recoger los cubos Todos los días Y de repente Se dejaron de recoger Bueno No mento mi cantidad Se fijaron No mento la cantidad Nah Amigos Esto está loquísimo Esto está loquísimo Tenemos Manos de miel No voy a dar 2200 por esto ¿Qué esto? ¿Por los pies? No Nope Un color Todo lo que sea color Lo compro A ver que tengo disponible En el día de hoy Este skin Ya me había salido Tiempo atrás Así que me El único El único que yo pagaría Es por el de La calavera A ver si comenzamos A reportar esto Amigos A ver si logramos Entender si esto va a ser Semanal Si es semanal Me parece una burla Semanal 100 monedas Cuando un skin O más bien Una parte inferior O superior Te cuesta 2000 ¿Sabes? ¿Cuánto vas a tratar En poder conseguir Para comprar esto? Me parece una burla Me parece una burla Si es que va a aparecer Alguien que va a decir Que critico demasiado La tienda Pero es que de verdad Esto me parece una burla Si va a ser así Semanal Aparte si se fijaron No me subo nada Así que no sé Esta es otra cosa Que no me ha gustado O sea Quería ese gesto amigo Quería ese gesto Y quería ver Cuánto costaba La Este Este no lo iba a comprar Sinceramente Porque iba a costar 1000 Pero el gesto 200-300 Me lo compraba Nada amigos Déjenme saber en los comentarios Qué le parece a la tienda Al día de hoy Nos vemos